El que les habla es su servidor, Dr. Roe Javier Palacio Celorio, Pastor de la Kejila, Congregación Janabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Usted puede visitar la página de internet www.gozoipaz.org y puede usted bajar, copiar y regalar todos los audios, videos y apuntes que encuentre usted en la página. Hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema del día de hoy, si puedes ponerlo por favor como título, Las Malas Influencias, Las Malas Influencias, Las Malas Influencias. Como número uno, debemos de cuidar nuestras amistades, nuestras amistades, debemos de cuidar nuestras amistades. Nosotros como Medina Israel, como nacidos de nuevo, no tenemos que tener amistad con el mundo, porque el que ama el mundo, Yahweh lo aborrece. Entonces tenemos que tener hermandad, ajín es lo correcto, amor, ajabá, entre hermanos, pues para que se entienda, pero ya no con el mundo. Ciertamente tenemos tratos comerciales y demás, pero eso no es amistad. Entonces debemos de cuidar nuestras amistades. Cuida tus amistades, aj, hermano, ajot, hermana, ajim, hermanos. Cuida las amistades de tus hijos. Joven que me escuchas acá, jovencita que me escuchas acá. Cuida tus amistades, porque dice un dicho, Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho no falla. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, lo bueno de una persona se pega. Se pega la manera de adorar al Eterno, de darle exaltación, jale el alabanzas, jale el al Eterno. Se pega lo bueno. Si tú tienes un aj, un hermano que le gusta mucho la Torah, leer la Torah, se pega eso, se contagia lo bueno. Pero también lo malo se pega también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las amistades. Cuidar las malas influencias. Ahora, lo que se ve, decía yo, se aprende. Se vuelve costumbre. Se vuelve parte de la vida de una persona. Y la persona lo ve como normal. Y si es pecado, entonces la persona que iba bien, cayó en la trampa de Satanás. Y el Señor le reprende en el Bechén. Y cae a través de sus adversarios. Es decir, el diablo va a mandar sus adversarios, sus hijos, para que se te peguen a ti, lo más que se pueda, y te empiezan a contagiar. Y te pegan el sueño. Y te pegan las ganas de, las mejor, las no ganas de leer la Torah. Y te empiezan a chismear. Y tú entonces eso lo empiezas a ver como normal. Se vuelve parte de la vida. Se vuelve una costumbre. Se ve como normal, vuelvo a repetir. Y entonces se pegó y caes en las trampas del diablo. Por eso hay que cuidar mucho las amistades. Evitar las malas influencias. Ahora, una forma más de hacer, hemos estado hablando de cómo hacer crecer el Yester Hatov. La inclinación a hacer el bien. Ya hemos hablado sobre lo que es la verdad, sobre lo que es la mentira, sobre lo que es el enojo. Hemos hablado sobre cómo hacer crecer el Yester Hatov. Haciendo ayunos, no a la glotonería. Barujasen Yahweh. Entonces, una manera de hacer crecer el Yester Hatov, la inclinación a hacer el bien, es tener buenas amistades. Anótalo. Eso te va a servir. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con un carnal, se te va a pegar lo carnal. Si andas con un espiritual, se te va a pegar lo espiritual. La santidad, la kedushah. Vas a querer tener lo que el otro tiene. En cuanto la santidad, va a decir, yo quiero ser como ese aj, como ese hermano. Yo quiero ser como esa ajot, como esa hermana. Y se pega, se contagia. Pero también se pega lo malo. Entonces, ten mucho cuidado. Una manera clave de hacer crecer rápido el Yester Hatov, la inclinación a hacer el bien, a mantenerse en kedushah y en santinah, es tener buenas amistades. Muy buenas amistades. Ahora, las amistades de Kadoshim, es decir, de santos, las amistades de Kadoshim, nos van a pegar, a apegar al estudio de la Torah y al enamoramiento de la Torah de Yashuach a Mashiach. La amistad de uno que no es Kadosh, te va a pegar el amor al mundo, a todo lo satánico. Hay amistades de gente mala, perversa, que ve el pecado, te decía yo hace un momento, como algo natural. Ven algo natural. Tú le preguntas a un fornicario, ¿cuántas mujeres tienes? Cuatro. ¿Y qué? Eso lo ve normal, no hay problema para él. Pero se va a ir al mismo infierno con todas las cuatro. Entonces, lo ve como algo natural. Entonces, estas malas amistades harán hasta lo imposible para apartarte de la Torah de Yahweh y apartándose de la Torah de Yahweh terminará ofendiendo al Eterno. Cuando alguien va bien y empieza a tener malas amistades, lo apartan de la Torah, pero no solamente se aparta de la Torah, se ofende al Eterno y al ofender al Eterno la persona se va al mismo infierno. Ahora, pon mucha atención a lo que voy a ministrar, por favor. El ejemplo más trágico, más terrible, más trágico en la historia de la humanidad en cuanto tener malas amistades, apartarse de la Torah de Yahweh y acabar ofendiendo al Eterno, lo tenemos en la Torah. Ahorita te voy a explicar dónde está. Vuelvo a repetir, el ejemplo más trágico, más terrible en la historia de la humanidad en cuanto las malas amistades, apartarse de la Torah y acabar ofendiendo al Eterno, al Creador de cielos y tierra, está en la Torah. Ahora, hable tu Biblia en Deuteronomio 9, Debarim 9, Bendito es Yahshua HaMashiach, mi alma te alaba Yahshua HaMashiach. Deuteronomio 9, verso 12. Así que Moshe estaba en el monte y él estaba recibiendo las brajots, las tablas de los diez mitbots, los diez mandamientos. Y fíjate cómo dice en el 9, 12. Y me dijo Yahweh, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. A ver todos, el 12, por favor. Omey. Ahora, fíjate muy bien el ejemplo burdo que voy a poner. Hay unos hijos y hay un papá y una mamá. Cuando el hijo se porta mal, el papá generalmente le dice a la mamá, cuando no conocen a Yahshua, tu hijo hizo esto, tu hija hizo esto. No dice nuestro hijo, no dice nuestra hija. O viceversa, la mamá le dice al papá, o sea al esposo, tu hijo hizo esto, tu hijo hizo el otro. ¿Sí o no? ¿Es así o no? No, pero cuando ya se conoce a Yahshua, se toma la responsabilidad del matrimonio. Dice nuestro hijo, nuestra hija, es de los dos. Uno de los pasuk, mis amados ajim, hermanos ajim, uno de los pasuk más malentendidos es este. Fíjate muy bien como dice el 12, yo lo leo. Y me dijo Yahweh, levántate, desciende pronto de aquí porque tu pueblo, no dice mi pueblo, entonces ¿cómo se entiende? Que sacaste de Egipto, se ha corrompido pronto, se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. ¿Por qué no dice Yahweh, mi pueblo? Porque no era su pueblo. Ahora, ¿cómo es eso? Dice Yahweh, Elohim, a Moshe, el pueblo que tú sacaste. ¿A qué se refiere nuestro creador aquí? Al pueblo, anótalo, que por rajamín, por misericordia, sacó Moshe, sin que Yahweh lo hubiera ordenado, concedido vamos. Yahweh no dio permiso a que sacara aparte del pueblo de Israel, algunos egipcios. A eso se refiere. El pueblo que tú sacaste, Yahweh le ordenó que sacara a los Bené y Israel, no a Egipto. Yo no estoy juzgando a Moshe, no soy juez, el juez es Yahshua. Y Moshe está en el cielo y viene como uno de los dos testigos. Baruj Hashem. Pero dice Shaul, Pablo, Shaul, que todo está escrito para que aprendamos. ¿Sí o no? Para que aprendamos, ¿Sí o no? Entonces, el pueblo que por rajamín, por misericordia, sacó Moshe, esa parte de Egipcio, ese era el pueblo, a eso es a lo que se refiere, porque tu pueblo que sacaste, ese no era pueblo de Yahweh. Ahora, era gente idólatra, anótalo. Y por el apegamiento con los Bené y Israel, acabó este pueblo, la parte de Egipto, por contaminarlos. Entonces, examinemos, si estamos hablando de las malas influencias, cuidarse de las malas influencias, el ejemplo, decía yo, más trágico es este, es este, mis amados. Ahora, examinemos. Número uno, eran malas amistades, vamos a ponerlo así para que se le entienda, eran malas amistades para los Bené Israel, porque eran egipcios, ellos no amaban al Eterno. Número dos, tenían malas costumbres, muy malas costumbres, lógico, eran ídolatras, adoraban, perdón, a muchísimos dioses y lógico, esos dioses son falsos. Entonces, si tú te empiezas a llevar con alguien que ame al dinero, acabarás amando el dinero. Si tú empiezas a juntarte con un chismoso, acabarás amando el chisme y te enrolla el diablo y te hace pedazos. Los tiempos están ya muy cerca y pronto se va a desencadenar una guerra. Estoy hablando hoy, 21 de noviembre del 2009, año romano. Allá en Israel ya empezaron a anunciar que se tengan lámparas de pilas y radio y víveres. Se ve ya venir una guerra. Tiene que desencadenarse una guerra mundial para que salga el antimachíac. Entonces, tú tienes que cuidar tus amistades. Ahora, como número 3, apartaron no a todos. Hago la aclaración. Apartaron no a todos, pero sí apartaron a muchos israelitas de seguir la Torah de Yahweh. Entonces, el primer paso se acercan los diablos, empiezan a contaminar con su veneno, apartan a la gente del amor a la Torah. recuerda, tú me vas a decir Rohe, Javier, aquí todavía no había sido dada la Torah, ya había sido dada la Torah desde Adán, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no sólo eso, recuerda, antes de que subiera Moshe, ellos dijeron todo lo que diga Hashem, Yahweh, lo haremos. ¿Recuerdas? Ya estaba dada, ellos habían dado su palabra para que todo lo iban a hacer. Ahora, el pueblo de Israel acabó ofendiendo al Eterno. Así puedes acabar tú, así puedes acabar tú, así puedo acabar yo, si nos empezamos a juntar con gente perversa. Por eso hay que cuidar mucho las influencias, los espíritus de Jezabel. Hay mucho espíritu de Jezabel a veces entre las mujeres, pero también lo hemos visto, lo hemos ministrado, es un tema aparte, lo voy a dar con mucho gusto si el Eterno me presta vida, que hay muchos hombres que también tienen espíritus de Jezabel y esos van tarde o temprano, te van a contaminar, vas a acabar apartándote de la Torah y vas a acabar ofendiendo al Eterno, por tanto, más te vale a ti y a mí mantenernos en Kedusha y si algún perverso se acerca a decirle quítate, quítate de aquí, yo quiero juntarme con Kedushim, si alguien te empieza a chismear, cállate, yo no quiero oír eso, velo a contar a las piedras allá si quieres, pero a mí no me vengas con chismes, mantente, ten cuidado, los tiempos están malos ya, ¿cuántos pueden decir un men? Aleluya, ahora, esta es la historia decía yo más trágica en cuanto a malas amistades, no se ofendió a una persona X o Z, se ofendió al Rey de la Gloria, al Creador del Universo, los mores de la Torah en Israel, inclusive los ortodoxos dicen, ellos dicen esto, hasta la fecha, Hashem, ellos no pronuncian el nombre, dicen, Hashem, nos sigue cobrando ese pecado por abonos hasta la fecha, ellos piensan así, por ese pecado, por ese pecado, ellos piensan así, ellos dicen así, hasta la fecha, tiene repercusiones el pecado, ahora, el no apegarse a la Torah hace que los enemigos de Israel sigan causándoles problemas, escucha muy bien esta administración, pon mucha atención a este tema, el no apegarse a la Torah, hace que los enemigos de Israel sigan causándole problemas, tú recordarás que en cada Purim, en cada fiesta de Purim, ministro que el pueblo de Israel estaba dividido, si o no, si o no, cuantos hay acá, estaba dividido y entonces por eso el diablo quiso tomar ventaja, se unieron y vencieron, gracias a Yahweh, entonces pon mucha atención lo que voy a ministrar porque tiene que ver con lo que va a pasar ya, el no apegarse a la Torah hace que los enemigos de Israel y tú eres Israel, no estés pensando en Jerusalén, claro, piensa en Jerusalén porque queremos estar allá, pero no pienses en los Yehudí que están allá, no pienses en Eretz Israel, no, 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 piensa en ti, en ti, en ti, yo pienso en mí, piensa en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, tú eres parte de Israel, aleluya, aleluya, entonces vuelvo a repetir para que quede, porque si no pues ellos allá, no, tú, yo, tú, no, no, ellos allá, ellos también, ellos también, pero tú, yo, usted que escucha este audio que ya ama la Torá de Yahweh, el no apegarse a la Torá hace que los enemigos de Israel sigan causando problemas, ahora, pon mucha atención a lo que yo voy a decir, a la frase que voy a pronunciar, hoy, hoy, más que nunca, en Eretz Israel, en la, en el país de Israel, en la tierra de Israel, hoy, Israel está más dividido que nunca, eso me lo acaba de comentar un Yehudí y lo creo por todo lo que vamos viendo, unos hacen cultos en una forma, otros en otra, otros en eso, se agreden unos a otros, hoy, está más dividido Israel que cuando vino Yahshua a Hamashiach, ahora, como está más dividido, muchos no guardan el Shabbat, no guardan las fiestas, no se dejan crecer la barba para los que les queda, sacan barba, sacan, saquena, viejo, quiere decir, sacan, quiere decir barba, a los que les sale la barba no se la dejan, se la rasuran y eso es un pecado, porque al que le dio barba se tiene que dejar la barba, está en la Torah, aleluya, y si te dicen, no, es que en mi trabajo, si quieres obedecer más a tu patrón, que lo que marque yago en la Torah, entonces estás bien perdido, yo ministré en el cuidador del pacto, no recuerdo si es ese tema o en la vestimenta del alma, que muchos israelitas descuidan esta misma, este mandamiento y lo toman a la ligera y se rasuran y es un pecado para ti hermano, que tienes barba, déjatela, déjate la barba, decía yo en ese disco y lo vuelvo a repetir ahora que se ha relajado ese mandamiento y entonces tú ves muchos yejudís de barba cerrada que se rasuran, no se la dejan, es pecado y si en tu trabajo te dicen no, mira, no, no te puedes aquí dejar la barba, ah no, aquí no, por mi trabajo, yo te doy un consejo como se van a poner los tiempos, ora, ayuna y que tengas tu propio negocio en el Beshen Adol de Yahshua y te dejes crecer la barba, aleluya, aleluya, hermano, escucha bien, ah, esto es nada más para los varones ahorita, si eres obediente en todo el eterno te usa más, se escuchó, si eres obediente, no somos salvos por la barba, por favor, somos salvos por la sangre bendita de Masíach, Yahshua, pero si guardamos mejor la Torah, mejor nos irá y si puedes, alaba al eterno porque él vive, aleluya, se va relajando, se va relajando la gente, no, este no, este mismo no, este mandamiento no, vamos entendiendo, si se escucha, vamos entendiendo, si se escucha, ahora, por mucha atención, es como en las que que voy administrando por medio de internet o aquí mismo, no, dicen algunos, yo no me voy a circuncidar porque me estén presionando algunos ajín, algunos hermanos, es que, fíjese, Rue, que de repente, eso me lo han dicho varios, no te pongas el saco, me han dicho varios, no, es que yo no me circuncido, es que me voy a circuncidar cuando me nazca y me voy a circuncidar cuando yo quiera, hay dos pecadores ahí ya, me voy a circuncidar, no porque me presionen los hermanos, no, ¿sabes quién te lo está ordenando? El Rey de la Gloria, mi amado, ¿se escuchó en este grupo? ¿se escuchó en este grupo? ¿se escuchó en este grupo? para los varones, si es que los hay, ¿si se escuchó? no es eso de que, no, hasta que me nazca, no, es una orden del Rey como el Shabbat, ya lo había yo ministrado para la Mizbah del Shabbat, guardaré el Shabbat cuando me nazca, no, no es cuando te nazca, yo puse un ejemplo, si la mujer llega a su casa y ve el trasterón ahí todo sucio, voy a lavar los trastes cuando me nazca, nunca te van a hacer, tienes que hacerlo, si no se llena tu casa de moscas y de ratones, ¿sí o no? ¿sí o no? entonces no es cuando te nazca, es una orden, es una orden del Shabbat, es una orden la Milá, es una orden de Hashem, Yahweh, si es que lo conoces acaso, aleluya, si no lo conoces, si no es tu Elohim, entonces nunca vas a guardar el Shabbat, tú que tienes barba, nunca te la vas a dejar, siempre vas a tenerle más miedo a tu patrón que temor al Rey de la Gloria, si es que Elohim, Yahweh, no es tu Dios, nunca te vas a circuncidar, ¿se escuchó? Aleluya, aleluya, los tiempos se van a poner muy difíciles, ahorita tú podrás decir, no, no pasa nada, espérate tantito que se suelte la guerra, espérate tantito, entonces muchos, ahora sí, qué patrón y qué patrón, me dejo la barba, guardo el Shabbat, entro a la Milá, pero rapidito, ahora es el tiempo, no después, escucha bien, en Purín, por eso festejamos que el pueblo se unió, y se unió en ayuno, por miedo, por miedo, tenemos que hacerlo por amor, por amor, ahora que podemos, y que estamos, está abierto este lugar todavía, ahora que podemos venir y alabar al Eterno juntos, porque va a llegar un momento en que eso ya no se podrá hacer, ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? ¿me escuchaste? Entonces decía yo, que los enemigos de Israel, toman fuerza, cuando el pueblo está, dividido, cuando no, guardan la Torah, sigue con tus malas amistades, del diablo, vas a ver lo que te va a pasar, tú que estás consintiendo, las malas amistades, de tus hijos, espérate tantito, lo que les va a pasar, les deseamos bendición, a todos, pero necesitamos, que Dushan, necesitamos santidad, necesitamos autoridad, en el Beshen, Adol de Yashua, Hamashiach, y eso solamente obedeciendo al Eterno en todo, en todo, oye, ah, ¿por qué no te dejas la barba? te sale bien, no es que en mi trabajo no me dejan, ¿qué clase de Bené Israel es ese? es un patán, es un enclenque, no cree en nadie, se tiene que dejar la barba, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero el Eterno marca eso, y lo que el Eterno diga, eso cuenta, no lo que tú y yo pensemos, si dices todavía, no, yo no me voy a circuncidar, porque siento que me están presionando, yo me voy a circuncidar cuando yo quiera, cuando yo quiera, no papito, cuando tú quieras, no papito, es una orden de Hashem, no sé si estás entendiendo, qué clase de Elohim se ministra acá, al Elohim de cielos y tierra, al único que te puede salvar, a él, alábales si puedes, aleluya, Yahshua Hamasíach vive, Yahshua Hamasíach vive, Yahshua Hamasíach vive, sigue permitiendo las malas amistades de tus hijos, te vas a arrepentir, hoy es el día, te voy a poner ejemplos, y anótalo, te va a servir, anótalo, a eso vienes a aprender, no vienes a más estar aquí sentado, anótalo, palestino, pilistín, en hebreo es, liflosh, liflosh, y sabes qué significa, liflosh, lo voy a, lo voy a deletrear, L, I, F, L, O, S, H, liflosh, aquí no se pronuncia como J, sino como, Sh, significa partir algo por en medio, no es tanto el idioma que se ha aprendido, palestino, spilistino, es liflosh, que significa partir algo por en medio, ahora pongan atención, pongan atención, yo decía que el pueblo de Israel ahorita, está más dividido que nunca, y da tristeza, y solamente el 3% guarda la Torah, a ti tú no te tiene que interesar si ellos guardan la Torah o no, tú la tienes que guardar, todos los mandamientos, y rápido, porque el tiempo se está agotando, Baruch Hashem Yahweh, ahora, fíjate muy bien, si liflosh significa partir algo por en medio, te puede partir el alma, en dos, y eso como es, que tengas un corazón, dice que para alabar a Yahweh, y al dinero, a tu persona, tu egolatría, a tu patrón, no oras, no ayunas, no te postras, por eso no puedes guardar bien el Shabbat, eres un enclenque, no sirves para nada, perdóname, estoy ministrando fuerte, porque los tiempos están, si tú hubieras visto todo lo que estuve yo mirando, del día que fuimos al Distrito Federal a ministrar allá, a estas alturas, se está poniendo horrible, más de lo que tú te puedes imaginar, tú te vas a decir, ¿por qué regresó usted así? por todo lo que vi, y urge, urge que tú no tengas malas amistades, y que guardes la Torah completita, aleluya, demonios manifestados por todos lados, a entonces, te puede partir el alma en dos, pero dice Yahweh, que él no quiere corazones divididos, él quiere que todo el corazón, se lo demos a él, a Yahshua, amén, amén, ahora, puede partir tu matrimonio, tú que no has hecho consejos, de retirarte de los Jezabeles, te va a partir el matrimonio, te lo va a dividir en dos, eso quiere decir Liefloch, si se está escuchando, ¿quién entiende de este grupo? ¿de este bello grupo? ¿de este bello grupo? Apenas vino un payaso, dizque evangelista, del Distrito Federal, dizque mesiánico, y me vino a visitar a la casa, oiga, ¿por qué es usted tan duro con su quejilá? No, yo ministro la palabra del Eterno, yo no sé qué ministres tú, no, es que yo me congreo con el Rabino, y a mí qué me importa, a mí qué me interesa, ¿ya estás circuncidado? No, ya empezamos mal, eres un gollín, te das cuenta, no es que trate yo mal a la quejilá, es que se le exhorta, porque los tiempos están muy malos, te puede partir el negocio en dos, y te lleva a la ruina, te puede partir a los hijos, con el permiso del Eterno, partir algo por en medio, y tú puedes analizar otras cosas, ¿qué puede partir por en medio? Una quejilá, y yo no lo voy a permitir, por eso se va a seguir ministrando en santidad, aleluya, que el grupo de Jalel, de Alabanza, esté unido, de las que sirven para acomodar, a nuestros ajín, estén unidas, que las maestras estén unidas, que los ancianos estén unidos, que los hermanos, los ajín que danzan, estén unidos, igual las hermanas, los que mueven banderas, los que están allá, todos unidos, nada de payasadas, nada de chismes, partir por la mitad, qué tremendo, no es palestino, la palabra palestino, no significa nada, sino el original del hebreo, Liflosh, ahora, ¿has oído jamás? ¿quién ha oído ese grupo? Jamás, que quiere decir, esfoliación, esfoliación, es robo, por violencia, eso quiere decir jamás, ahí está ese grupo, jamás es enemigo de Israel, Liflosh, los palestinos, los pilistines, son enemigos de Israel, jamás, quiere decir esfoliación, robo por violencia, ahora, ¿qué te puede robar jamás? Mira, quiero que entiendas esto, por favor, a ver, todos aquí atentos, todos bien atentos, el diablo tiene sus súbditos, uno de ellos es Liflosh, que se partan las cosas, que los judíos estén divididos, no, así, no, así, no, así, no, así, no, 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 se tienden a hacer todas las cosas, como lo marca la Torah y se acabó, aleluya, no, que tantos rezos, así, ¿dónde está la Torah? No, que tantos rezos, así, no, que tantos rezos para acá, que un paso para adelante, para atrás, que otro paso para acá, todo eso lo he visto, no me lo han contado, lo he visto, y entonces es una división terrible, y el diablo gana ventaja, y entra Liflosh, y pácatelas, a la mitad, y entra jamás, y robo por violencia, mira, lloro, hago tepilot, oraciones, para que esta quejila, se mantenga unida, y no tengamos ningún problema, de Liflosh, de jamás, de robo por violencia, de nada de eso, que estemos guardados, por los malajín de Yahshua, aleluya, aleluya, entonces ya tienes ahí, lo que quiere decir jamás, es por lesión, ahora, Gaza, Gaza, otro enemigo más de Israel, pero sabes que, tú eres parte de Israel, no sea que seas un hipócrita, y después un cobarde, y digas, no, 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 cuando ya venga la persecución, no, yo no soy israelita, te quitas el talito, soy mexicano, y a mí me importa un bledo Israel, porque el eterno, te lo va a demandar, por cobarde, si se está escuchando, si se escucha, si se escucha, el eterno, te lo va a demandar, aquí mucha danza, ¿por qué no me saludas allá afuera de Shalombraha? ¿por qué me dices allá que Dios le bendiga? ¿por qué no me dices que Yahweh? ¿por qué te da miedo? ¿a quién le tienes miedo? al único que hay que temerles al eterno, mi amado, aleluya, Gaza, viene de la raíz, Gaza, ahí sí con J, Gaza, Gaza, pero la mera raíz es, Gaza, Gaza, que significa, soberbio, orgulloso, en pocas palabras, toda esta gente está llena de demonios, Hezbollah, ¿has oído? Invocación a Allah, el Señor reprenda al diablo en el Beshen, a doliyash o ha-Mashiach, esos son los enemigos de Israel, son tus enemigos, son mis enemigos, aquí no se trata si eres sionista o no, eso no interesa, lo que interesa es que sigas al eterno y su palabra, y que cumplas todos los mitbots, y que le tengas más miedo, temor al eterno que a tu patrón, ¿por qué no te dejas la, porque mi patrón no me deja? ¡ah, qué chulada! Falta de munaj, falta de fe, mi amado, si te crece la barba, déjatela, cumple el Shabbat, bien, ponte a hacer oración, guárdalo pronto, entra a los pactos, recuerda, voy a ser repetitivo, no, cuando, no porque los ajín me estén presionando, me voy a circuncidar, me voy a circuncidar, cuando yo quiera, no papito, no mandas tú, manda el eterno, aleluya, ahora, el pueblo de Israel, tiene rápido que volverse a los mitbots de Yahweh, mira, lo que sucedió en el holocausto con Hitler, fueron cosquillas con lo que viene, cosquillas con lo que viene, voy a estar poniendo unos videos sobre el holocausto y vas a quedar impactado, bueno, eso es cosquillas, tienes que entender que eso no es nada, con la gran tribulación, la ira, ya estamos en la semana 70, con lo que ya viene, no es para asustarte, es para que el eterno te proteja a ti, varón que me escuchas, si es que lo eres, a tu esposa, a tus hijos, tengas bendición, tengas pan, tengas agua, tengas el poder, de echar fuera a los demonios, en el Bishen, a los de Yahshua, a Hamashiach, tengas la unción, para llevar almas a los pies de Yahshua, entonces decía yo, mis amados, mira, el pueblo de Israel, tiene que volverse a los mitbots de Yahweh, pero ya, ya, ahora tú ya estás guardando la Torah, Amen, ya entraste a los pactos, a todos, guarda Shabbat, tienes milán, ya estás vestido, tienes el boleto, bendito es Yahshua, si no, apúrate, pero rápido, muy rápido, es una exhortación, es profético el mensaje de hoy, así que volviendo a la historia trágica, de las malas amistades, Moshe Shacu, parte de Egipto, por su propia voluntad, su misericordia, fue por intención suya, no de Elohim Yahweh, si el mandato, siempre ha sido, no mezclarse, no mezclarse, no mezclarse, ahora, por desobediencia de nuestros padres, bueno, se mezclaron, y nos arrojó, y nos quitó el Shabbat, y nos quitó las fiestas, las lunas nuevas, nos quitó el gozo, nos dio de comer cosa inmunda, recuerda, las dos casas de Israel, pero ahora, tú ya no tienes por qué mezclarte, tienes que comer kosher, comida, kadosh, si se entiende, nada de cerdo, nada, el mandato, era entonces no mezclarse, entonces ahí tienes los resultados, de lo que pasó con el pueblo, ahora, tú ya estás restaurado, no te mezcles, no te mezcles, mi amado, le flush, te puede partir por la mitad, el alma, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, todo, y sabes por qué te ministro así de fuerte, porque te amo, te amo, el pastor nos habla muy fuerte, no, te amo, no, nos habla muy fuerte, te amo mucho, no, me habla muy fuerte, te amo mucho, y aunque tú me pegaras de cachetadas, yo te daría de besos, bendito es Yahshua HaMashiach, ¿me escuchaste? Aleluya, ahora, pregúntate, ¿con quién te estás juntando? Este grupo, este grupo, este grupo, ¿con quién te estás juntando últimamente? ¿con quién? Analiza, ¿quién o quiénes son tus amistades? Pregúntate, esto es serio, ¿por qué crees que algunos no progresan en lo económico? ¿por qué? Malas amistades, chismes, problemas, ¿por qué con la crisis? Mira, con crisis o con crisis, yo ministré en la gloria postre, ahora que estaba yo viendo el video, que el pueblo de Israel iba de pie, pero avanzaba, y los egipcios iban con carros y caballos, y no avanzaban, porque el fuego del Ruach HaKodes los detuvo, ellos iban de pie, pero avanzaban, entonces, el que tiene a Mashiach, y a Ashwa, a Elohim, avanza, puedes decir, un men siquiera, siquiera pues, ¡Aleluya! Entonces, tu negocio, tiene que ser bendecido, tu salud, tiene que ser bendecida, yo no digo que no nos enfermemos, sí, a veces nos enfermamos por exceso de trabajo y demás, pero no es normal ciertas cosas, Liflosh, partí por el medio, Gaza, jamás, Hezbollah, se lo reprenda al diablo, en nombre de Ashwa Hamashia, ¿quién es tu amistad ahora? Ahora, tú sabes, escucha bien, no te distraigas, tú sabes, tú lo sabes, claro que sí lo sabes, con quien te estás llevando, que te va a traer, malas consecuencias, y ya lo estás viviendo, ¿qué esperas para separarte de los goyim, de los impíos? ¿qué esperas? ¿qué esperas? Tienes que separarte, te voy a dar citas, para que no digas, es la doctrina de Palacio, no, es la doctrina de Yahweh, bendito es su nombre, Baruch Hashem, Yahweh, sabes que está en contra, de lo que Yahweh demanda, de tu vida, Yahweh está demandando, de tu vida, Kedusha, santidad, amistades, Kadoshim, santas, puras, limpias, eso es lo que demanda de ti, adoración, en espíritu y en verdad, por lo tanto, apártate de ellos, y ya, rápido, no, el Rohe me dio este consejo, pero, no, pues yo como que todavía, síguetela llevando tranquilo, y el y-flush va a caer sobre ti, yo no te deseo eso, no te deseo eso, apártate, pero rápido, si ya te di un consejo, para que entres a la oficina pastoral, entonces, he ministrado, que los que no estén siguiendo los consejos, que te doy con la Torah, mejor ya ni entres a la oficina pastoral, porque me quitas tiempo, entonces, tú vas a pasar, se te da un consejo según la Torah, y lo haces, y si no lo haces, entonces ya ni entres, ¿a qué entres? si se entiende, pues vamos por la victoria, vamos por más, hay más almas, que si quieren obedecer a Yahshua, serás tú uno de ellos, quieres obedecer a Yahshua, con todo tu corazón, apártate, ya te lo había yo dicho, apártate, no estás esperando, o quieres que totalmente, parta a la mitad, si no te apartas, pronto será tarde, abre tu vida, en el segundo de Corintios, esto lo hemos leído mucho, pero ahora lo vamos a leer, con ojos hebreos, siempre, ya ahora con ojos hebreos, segunda de Corintios, alabado es Yahshua, Hamashiah, esto no tiene nada que ver, con el pueblo cristiano, y amamos a los cristianos, por eso les hablamos de la Torah, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18, yo lo voy a leer, cuando lo tengan, me dicen, Segunda de Corintios 6, verso 14 al 18, aleluya, quien tiene segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, yo lo leo, no os unáis en yugo desigual, con los incrédulos, porque que compañerismo, tiene la justicia, con la injusticia, y que comunión, la luz con las tinieblas, y que concordia, Yasha con Belial, o que parte el creyente, con el incrédulo, y que acuerdo hay, entre el templo del Elohim, y los ídolos, porque vosotros sois, el templo del Elohim viviente, como dijo, como Elohim dijo, habitaré, y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, salí del medio de ellos, es consejo de Yahweh, no el mío, Baruj Hashem, por lo cual, salí del medio de ellos, y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo, os recibiré, a ver, te hago una pregunta, levanta la carita, por favor, quieres ser recibido, por, jamás, por Gaza, quieres ser partido, a la mitad, no verdad, no quieres ser, tú quieres ser recibido, por Yahweh, por los brazos, benditos de Yahshua, ¿sí o no?, apártate, aquí está, dice el 17, por lo cual, salí del medio de ellos, y apartaos, dice el Adón, y no toquéis lo inmundo, y yo, os recibiré, y seré para vosotros, por Padre, está hablando, Elohim, Yahweh, y vosotros me seréis, hijos e hijas, dice el Adón, todopoderoso, dice eso, el doctor Palacios, no, ¿quién lo dice?, el Todopoderoso, y el Todopoderoso, se llama Yahweh, aquí no tiene nada que ver, que los cristianos, no se lleven con esto, no, 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 aquí está hablando, los que guardamos la Torah, Shaul guardaba la Torah, Shaul nunca habló nada mal, en contra de la Torah, en la costumbre de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, nada, no habló nada mal, Shaul ministraba la Torah, entonces, vamos ahora a ver, Proverbios 8, Proverbios 8, ya están preparando la guerra, ya están preparando la guerra, la guerra ya está lista, en cualquier momento se arma un polvorín, de ahí tiene que salir en la Antimaxiach, porque él tiene que parar esa guerra, Proverbios 8, verso 36, bendito es Yahshua, Hamashiach, Proverbios 8, 36, más el que peca contra mí, defrauda su alma, entonces, tú pecas contra Yahweh, mira la tragedia más grande, más el que peca contra mí, defrauda su alma, todos los que me aborrecen, aman la muerte, es foliación, liflosh, partir por la mitad, a ver todos el 36, o men, todos a una sola vez, o men, a ver todos el 36, o men, todos a una sola vez, o men, todos los que me aborrecen, aman la muerte, todos los que me aborrecen, liflosh, jamás, robo con violencia, mira lo que está pasando, eso no lo queremos para nosotros, esta quejilá se va a mantener, bien unida, bien unida, bien unida, todos los varones, al pacto, de la milá, al pacto de Shabbat, crece la barba, déjatela, nada de relajar la Torah, nada, no es ortodoxismo, no es una orden rabínica, es lo que dice, Yahweh en la Torah, aleluya, vamos a Proverbios 3, Proverbios 3, verso 7, bendito es Yahshua Hamashir, ya lo hemos leído, Proverbios 3, verso 7, la persona cree que sabe, en su propia opinión, me voy a hacer la milá, cuando yo quiera nombre, estás bien perdido, yo voy a guardar el Shabbat, cuando yo quiera, cuando me nazca, estás perdido, nunca te van a hacer, recuerda, a ver pongan atención, que venemos del mundo, y su concupiscencia, tienes que hacer rápido, hacer crecer el Yeser Hatov, la inclinación a hacer el bien, y solamente eso se logra, no diciendo mentiras, hablando la verdad, amando a Yahweh, compilando los mitbos, no chismeando, no glotonería, ya lo ministré, hace 20 días, cuánto dura, el alimento en la boca, 20 segundos máximo, y cuánto te dura, en tu cuerpo, el mal que te hace, recuerdas la ministración, cuánto, bueno, ahí va, pon atención, un bocado, ya pasó, cuánto duró, es un engaño de Satanás, yo no digo que no comamos un pastel, un helado, algo que no, pero no glotonería, eso es pecado, eso va contra el eterno, la persona que es glotona, jamás obtendrá santidad, jamás, su ídolo, su dios es el pastel, las galletas, el helado, la Coca-Cola, eso, ese es su dios, ese es su dios, nunca va a obtener santidad, corta eso, cortalo, aleluya, yo no digo que no tomes un trago de Coca-Cola, por favor, no malentiendas, no malentiendas, proverbios 3, 7, si lo tienes, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahweh, y apártate del mal, todos a una sola voz, y fuerte, amén, no te apagas en tu propio Señor, teme a la voz, y apártate del mal, apártate, mi amado, ya se te dio el consejo, ¿qué estás esperando? Nada de música mundana, eso ya está que te he dicho, nada de música mundana, nada de televisión mundana, si te he prevenido, no te juntes con esta persona, hazlo, cumple, muchos, yo sé que ahorita, el Roja Codés, ya está, ya está, ministro, está diciendo, si es cierto, el Roja me dio este consejo, el a Javier, el hermano Javier me dio este consejo, y no obedecí, estoy viendo los resultados, le infló, partido por la mitad, restaura eso, para eso es esta administración, exhortación, edificación, consolación, rápido, apártate del mal, aleluya, aleluya, primera de Timoteo, bendito es Yahshua Hamashir, bendito es el rey de la gloria, nadie como nuestro Elohim, primera de Timoteo 6, verso 3 al 5, haz caso al consejo, haz caso a Yahshua, no seas sabio en tu propia opinión, tu opinión y mi opinión, no cuentan, importa la del eterno, mi amado, Baruj Hashem Yahweh, primera de Timoteo, capítulo 6, lo tienen, yo lo leo de 3 al 5, si alguno enseña otra cosa, o sea, la no Torah, la no Torah, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras, Adon, Melin Kaloshim, Adoshim, perdón, de nuestro Adon, Yashua Hamashir, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, como dice, apártate de los tales, que estás esperando, que estás esperando, el consejo está clarísimo, mira, dice en el 4, está envanecido, claro, orgulloso, me haré la milagra cuando yo quiera, entraré al Shabbat cuando yo quiera, no me puedo dejar la barba, porque mi patrón, le tienes más miedo a un impío ahí, si te sale la barba, si no te sale, ¿cómo te la vas a dejar? está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que es la Torah, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, el Eterno no te va a demandar si no te sale la barba, no te va a demandar eso, no te lo va a demandar, pero si te va a demandar el Shabbat, si te va a demandar la milagra, eso si te lo va a demandar, eso si te lo va a demandar, entonces el mandamiento es, apártate de los tales, live lost, quieres que tu familia sea partida a la mitad, tu alma, tu negocio, tu prosperidad, sabes lo que es la prosperidad, alcanzar los fines, que Yahweh tiene para nosotros, eso es prosperidad, no es como lo piensa la cristiandad, para mí, ya te lo había ministrado, prosperidad es alcanzar más almas para Yahshua, aleluya, no estamos hablando de dinero, pero también necesitamos los medios para hacerlo, como grabamos más discos, como maquilamos más tarjetas, se necesitan los medios, entonces me aparto de todo mal, me aparto de los chismes, me aparto de las malas amistades, me aparto de todo, me junto con los Kadoshim, le jale al Eterno, alabamos al Eterno, y Lee Flosh no tiene parte en mi vida, jamás no tiene nada, raza, nada, no tiene nada, no tiene parte en mi vida el diablo, en el nombre de Yahshua, jamás ya, lo sujetamos y lo echamos fuera, aleluya, pero tienes que tener esa convicción, mi amado, tienes que tener esa convicción, cómo vas a echar fuera a los demonios, si le estás dando entrada con las malas amistades, ponte de pie, bendito es Yahshua, jamás ya. una forma de hacer el crecer, el Yeser Hatov, es apartarte de las malas amistades, recuerda, pon atención, ponte de pie por favor, la historia más trágica es esta, aquí la tienes, el pueblo de Israel, sigue siendo el pueblo de Israel, porque es un juramento que Yahweh hizo con su pueblo, no vamos a dejar de ser su pueblo, ahora tú ya tienes a Yahshua, jamás ya, tienes la verdad, Baruch Hashem, tú sabes que este consejo viene del cielo, te ministré con la palabra del Eterno, te ministré fuerte, sí, sí te ministré fuerte, porque el Eterno ministra fuerte, bendito es su nombre, bendito es su nombre, y se ministra fuerte porque te amo, aleluya, aleluya, repite conmigo esta oración, Padre Eterno, yo decido, en el Beshen Gadol, de Yahshua HaMashiach, de apartarme de todo pecado, apartarme de todo mal, se me ha dado consejo, de apartarme, de las malas amistades, de las malas influencias, y no he hecho caso, y Liflosh, está atacando mi vida, yo me arrepiento de eso, en este momento, yo decido, seguir tu consejo, de ti, bendito Ruaj HaKodesh, tomaré la bendición, tomaré el consejo, me apartaré, de todo mal, y de toda mala amistad, Padre amado, glorifícate en mi vida, prosperame en todo, bendíceme en todo, reprendo a Satanás, y lo he hecho fuera de mi vida, lo he hecho fuera de mi hogar, no partirá mi familia en dos, no partirá mi negocio en dos, no partirá esta Kejilá en dos, en el nombre bendito, de Yahshua HaMashia, cuidaré a mis hijos, cuidaré sus amistades, cuidaré con quien habla, por teléfono, o por internet, estaré pendiente, porque es mi obligación, todos, Padre amado, glorifícate en mi vida, tomo tu consejo, y así Satanás, no gana ventaja en mi vida, en el Beshengadol, declaro victoria, de Yahshua HaMashia, Amen, de Amen, Aleluya, Yahshua HaMashia vive, Yahshua HaMashia vive, Yahshua HaMashia vive, Alelu, 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 le jale el al eterno Ahim.